Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Generaciones del Ultimate Team. Hoy no voy a traer un jugador, sino que voy a traer dos. Como bien puse en la encuesta de Twitter, os di a elegir entre una pareja de jugadores. Vosotros decidisteis, así que vamos a empezar. Y el primero que voy a enseñar va a ser Harry Kane. La primera carta que vemos es la de FIFA 13, que como veis es una carta de plata no brillante con una valoración de 67. Y como veis está en dos equipos, en el Norwich y en el Tottenham. Y es porque este jugador jugaba en el Tottenham, pero durante esa temporada se fue cedido al Norwich. Y el jugador inglés durante esa temporada disputó un total de 27 partidos y metió 5 goles. En FIFA 14 volvía a tener una carta con valoración 67, ni le subieron ni le bajaron la media. Y la carta era prácticamente idéntica. De hecho le bajaron un puntito el ritmo, pero lo demás se quedaba prácticamente igual. Y durante esa temporada en el Tottenham, el jugador disputó un total de 27 partidos y metió 12 goles. En FIFA 15, como veis, ya sí que empezó a haber mucho movimiento en las cartas de Harry Kane. La primera carta que tuvo es de plata y tenía una valoración de 68. Le subieron un puntito la media y le subieron un poquito todos los atributos. Pero como veis, durante ese año tuvo dos cartas if de plata, una con 71 y otra con 74. Además luego le hicieron un up y pasó a tener media 77. Le subieron 9 puntazos la valoración de su carta. Y le mejoraron bastante todos los atributos como estáis viendo. 5 puntos el ritmo, 11 puntos el tiro, 7 puntos el dribbling, 10 puntos el pase, en fin. Una subida bastante grande. Y además cuando ya era carta de oro, tuvo una carta if con valoración 79, otra héroe con 80 y otra tots con 86. Este año Kane tuvo una burrada de cartas especiales y durante ese año el jugador disputó un total de 51 partidos y metió 31 goles. Que está muy pero que muy bien. En FIFA 16 su media era ya de 78, un punto más respecto a la del año anterior. Además durante el año tuvo una carta up con valoración 81 y tuvo 4 cartas if. Una con 82, otra con 83, otra con 84 y otra de 85. Y además una carta tots con 93. Y durante ese año disputó un total de 50 partidos y metió 28 goles. Y además consiguió ser el máximo goleador de la Premier League. Y por último voy a enseñar su carta de este año que es la de FIFA 17. Que como veis tiene una media de 84, 3 puntos más respecto a la del año anterior. 84 de media es una carta ya bastante potente. Y en lo que llevamos de año lleva ya 3 cartas if. Una con 86, otra con 87 y otra con 88. De momento la temporada le va de lujo a Harry Kane. Y una vez enseñado el delantero inglés vamos a por Dele Alli. La primera carta de este jugador fue la de FIFA 14. Que como estaréis viendo en pantalla era de bronce y además no brillante. Con una valoración total de 54. Era una carta la verdad es que muy pero que muy bajita. Pero bueno, aunque en FIFA tuviese una mala carta. La verdad es que no lo hizo nada mal durante esa temporada. Y disputó un total de 37 partidos y metió 7 goles. 7 goles para ser medio centro está muy pero que muy bien. Y al finalizar esa temporada con el MK Dons fichó por el Tottenham. Por un total de 6,63 millones de euros. En FIFA 15 volvía a tener una carta la verdad es que bastante floja. O sea pasó de tener 54 a tener 55. Incluso después de haber fichado por el Tottenham. Pero como estaréis viendo tiene dos cartas. Una del Tottenham y otra del MK Dons. Y es porque el Tottenham lo fichó pero a su vez no cedió una temporada más al MK Dons. Lo típico que suelen hacer los clubes grandes a veces, vaya. Y los stats de la carta respecto al año anterior pues eran bastante parecidos. Le subieron 8 puntos el tiro, 1 punto el ritmo, le bajaron 2 puntos el pase. En fin, era bastante parecida. Y durante ese año tuvo una carta IF con valoración 64. 9 puntos más que su carta normal. Y además también tuvo una carta héroe con 68 y una carta TOTS con 74. Y durante ese año la verdad es que no le fue nada mal. Jugó 44 partidos y metió 16 goles. En FIFA 16 su carta ya era de plata. Pasó de ser de bronce ni brillante a ser de plata. Con una valoración de 67. Y unos stats que ya empiezan a estar bastante bien. 68 de ritmo, 63 de tiro, 67 de físico, 67 de dribbling. Bueno, no es tampoco una pasada pero bueno ya es una carta más decente. Y como podéis apreciar tuvo un up de 72. Le subieron 5 puntos en la media. Y además estuvo nominado para los footies pero no fue uno de los ganadores. Y además tuvo una carta IF con 74 y ese es un IF de plata. Un IF también de oro con 77. Una carta héroe con 80 y una carta TOTS con 85. Y durante ese año el jugador inglés disputó un total de 46 partidos y metió 10 goles. Y por último su carta de FIFA 17 que como veis tiene una media ya de 80. Pasó de ser de plata a ser ya directamente de oro y tener unos stats muy pero que muy interesantes. 75 de ritmo, 74 de tiro, 74 de pase, 78 de dribbling y 77 de físico. Y además en lo que llevamos de año tiene una carta IF con valoración 83. Y además también le sacaron una carta Squad Building Challenge con valoración 83 también. Y nada más, hasta aquí el episodio de Generaciones del Ultimate Team. Espero que os haya gustado este dúo de jugadores. Decidme en los comentarios qué dúo de jugadores os gustaría ver o individualmente qué jugador os gustaría ver también. Y bueno, decirte que si eres nuevo en el canal, que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!